La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se trasladó al Estado Bolívar y desde el Palacio de Gobierno de esa entidad ofrecen su acostumbrada rueda de prensa de inmediato. Escuchamos a su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Bien, muy buenas tardes. Damos inicio a la acostumbrada rueda de prensa semanal de la Dirección Nacional del equipo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar al primer vicepresidente del partido, diputado Diosdado Cabello Rondón. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos, periodistas, comunicadores, camarógrafos, fotógrafos presentes, al gobernador Rangel Gómez, le doy las gracias por recibirnos acá y a todo el pueblo del Estado Bolívar, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Unido de Venezuela, sus reuniones semanales, tomó la decisión de venirse acá hasta el Estado Bolívar a fin de revisar, además de la coyuntura nacional, lo que ocurrió o ha estado ocurriendo en el Estado Bolívar en los últimos días, qué ocurrió en Venezuela, qué ocurrió en el Estado Bolívar. Luego de una decisión tomada, o algunas decisiones que ha tomado el compañero presidente Nicolás Maduro con el tema monetario, hubo respuestas de los sectores opositores y de mafias, mafias, mafias de contrabandistas, mafias de narcotraficantes, mafias de cambistas, que le dicen cambistas, ¿no? Que han hecho del uso de la moneda nuestra una especulación para generar riqueza a cambio de la moneda venezolana. Unas decisiones tomadas por el presidente Maduro que tuvieron un impacto total y absolutamente positivo para la economía venezolana, total y absolutamente positivo, más de 500 mil millones de bolívares en billetes de 100 fueron recogidos y un tanto parecido quedó en manos de las mafias, de las mafias que se acostumbraron a especular con la moneda venezolana. Esto, por supuesto, trajo la reacción de estos sectores, de los que contrabandean, de los bachaqueros, de las mafias estas que dirigen esto, y comenzó pues como respuesta a esas decisiones justas, tomadas por el presidente Maduro, oportunas, decisiones que dieron al traste con la aspiración de algunos que querían ver el precio del dólar cucuteño a 10 mil bolívares, decían ellos que tenían que llegar en el día 31 de diciembre. Y un grupo de venezolanos pues que creyeron que eso iba a ser posible y no solo creyeron que eso iba a ser posible, sino que era la vía para salir del presidente Maduro. Esto hizo pues que en algunos lugares hubiese disturbios, hubiese algún nivel de violencia acompañada de una gran carga emotiva en algunos casos, emotiva cuando digo esto, es manipulada en algunos casos por medio de comunicación, de la violencia comunicacional, violencia comunicacional por la vía de transmitir rumores, rumores, cosas que jamás existieron, pero las hacen correr y se le estaba aplicando a nuestro pueblo tácticas total y absolutamente terroristas. Ayer por ejemplo, en Caracas se decía, o esta mañana todavía, que el gobernador se había ido, que estaba preso, que habían designado, y son rumores que comienzan a correr, que ayer aquí era plomo por todos lados, que era imposible caminar en algún lugar del Estado Bolívar. Los rumores que lanzan para ver dónde se puede emprender una mecha para causar violencia en el país. Es triste que esa es la oposición que nosotros tenemos y lo decimos así porque todo esto va dirigido por aquellos que ahora, hoy están pidiendo la renuncia de Maduro. Tiene que renunciar Nicolás Maduro. Ahora sí, por esto. Y antes, ¿por qué? Antes, ¿por qué? El presidente Maduro tomó una decisión total y absolutamente ajustada de derecho. Total. Y luego, peor le salió a ellos, luego que comenzaron a quemar sus billetes que tenían acumulados, guardados, y entonces el presidente Maduro, en otra extraordinaria jugada, le dio una prórroga al uso del billete de 100. Y ahí están las mafias. Ellos mismos, matándose. Matándose entre ellos y que los venezolanos y las venezolanas sean responsables, se lleven por el odio que ellos tienen. Nosotros lo que hemos hecho es evaluar toda la situación. Hoy podemos nosotros decir que el Estado Bolívar, todo el Estado Bolívar está en total y absoluta calma. total. No hay señores que les encantan los rumores. No hay en el Estado Bolívar, no hay en este momento, hasta ahora, de esta reunión, en Venezuela, ni un solo punto de manifestaciones. Ha estado con nosotros el ministro de Interior y Justicia. Ha estado nuestro querido compañero vicepresidente Aristóbulo Isturi, acompañándonos acá. Ha estado el ministro de Vivienda, ha estado el ministro de las Comunas, ha estado el ministro de Electricidad, ha estado el ministro de Alimentación, ha estado el comandante de la Guardia, ha estado el director del SEBIN, el director de la Dirección de Inteligencia Militar, vienen algunos compañeros que se incorporan a las reuniones ahora para atender lo ocurrido aquí, pues, darle atención a todos los otros ministros. Darle atención porque en verdad que lo que a nosotros nos importa más es la tranquilidad del pueblo del Estado Bolívar. La tranquilidad del pueblo del Estado Bolívar que ha sido, mire, era terror lo que le estaban metiendo a la gente. Nos da miedo salir porque hay plomo por todos lados, porque era lo que decían. ¿Y quién te dijo eso? Es lo que dicen. Es lo que dicen. Es una barbaridad, ¿vale? Ahora, esto no nos extraña a nosotros para nada de la oposición. Son los mismos que dieron el golpe de Estado en el 2002 y son los mismos que ahora, que en ese mismo 2002 no eliminaron la Navidad, pues. No eliminaron el béisbol. Y ha sido repetitivo el tema en diciembre, cuando el pueblo nuestro está en armonía, está en tranquilidad, en recogimiento familiar. Viene de la derecha a través de los grandes medios y de los medios locales y nacionales a atacar a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo ahí es expectante. Hoy, hoy, podemos garantizarle a toda Venezuela, a todo el Estado Bolívar, desde aquí hasta la Troncal 10, donde llega la Troncal 10 allá en la frontera con, con Santelena, allá con Brasil, Santelena, o para la vía de Caicara en el Estado Bolívar. Ni una sola manifestación, pero no solo en el Estado Bolívar, sino en toda Venezuela. Usted recoge... Usted seguramente se mete en las redes sociales y ahí le van a decir de todo. Aquí está el gobernador con nosotros. No se va, ni se ha ido, y seguirá trabajando al lado de la gente de Bolívar. Aquí está. Hace minutos, estábamos hablando con el presidente Maduro, que sigue aquí, que no se va y va a seguir siendo presidente de la República. Aquí hay cosas muy importantes que destacar. Una es la conciencia de nuestro pueblo. La conciencia de nuestro pueblo. Los grupos identificados, la cantidad de detenidos. Aquí en el Estado Bolívar, más de 250, 286 detenidos en este momento, que van a ser pasados a la orden de los tribunales. Aquí tiene que haber justicia. ¿Quiénes son esos? Dirigentes del partido, de la oposición, que creen que con una situación de esta van a sacar al presidente Nicolás Maduro. Constitución. Por menos de lo que pasó aquí en Venezuela, aquí en el Estado Bolívar, en el año 89, por menos, mucho menos, hubo más de 3 mil muertos en Caracas. En el Caracaso. Vean la diferencia, cómo se trata una situación de conflicto en la calle, de manifestaciones en la calle con absoluto respeto a los derechos humanos, por los efectivos de seguridad del Estado. Ahorita hay más de 15 mil desplegados en todo el Estado Bolívar. Para la seguridad de nuestro pueblo. Para que las navidades sean navidades felices para todas y todos. Por mucho menos de esto, como arrancó, me explico. Después las consecuencias, bueno, se multiplicaron. Solo he hecho ya haber más de 3 mil muertos. Bueno, 3 mil 600 se fue perejiza del Ministerio de la Defensa y dejaron de anotar cuando iban 3 mil 600. Dijeron, no, ¿para qué? Los enterraron allá en una cosa que llamaban La Peste, en el Cementerio General del Sur. Así actuaba la Cuarta República. Y aquí se actuó en estricto apego al respeto y el derecho que tienen las personas. Pero sobre todo el que estaba en su casa, que quería salir con su familia a dar una vuelta. Y no podía porque, bueno, un grupo. Pequeños grupos. Focos. 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 Nosotros no escondemos ni un solo problema. No, no escondemos, los enfrentamos. Por eso está la Dirección Nacional aquí hoy. Y por eso está el Vicepresidente, está el Gobierno Nacional. Para ver qué ocurrió. Nos encontramos con todo esto. ¿Cómo me van a decir a mí? O cómo nos van a decir a nosotros, perdón, saqueos por hambre. Veinte licorerías. ¿Quién saqueó una licorería por hambre? Ferreterías. Agencias de lotería. ¿Quién saqueó una agencia de lotería por hambre? Peluquerías. Peluquerías. Ferreterías. Los hilos de maíz. ¿Ah? Los hilos de maíz. Sí, donde estaba el maíz. Los hilos donde estaba el maíz depositado. ¿Quién hace eso por hambre? Son acciones terroristas. Pedro Carreño montó ahí un Twitter bien bueno que a quien le guste las redes sociales que busque el Twitter de Pedro Carreño. Señor con un saco de ropa interior. ¿Quién hace eso por hambre? Es la manipulación, ¿ves? Y entonces comienza la guerra. En Bolívar están el pueblo en la calle con hambre y la patilla dándose este... morboceándose ellos mismos. Rabel. Vale, aquí hay plena tranquilidad en el día de hoy y así esperamos que continúe. ¿Cuándo? El 21. Pasado mañana. Pasado mañana. Entrar en conciencia de estos señores fascinerosos pero mientras tanto la acción judicial. Mientras tanto la acción judicial. Para que los responsables y las responsables de la violencia, vaya, aquí no nos vengan a chillar ahora pobrecito que lo están mandando para la cárcel de San Juan de los Morros. Para la cárcel de San Juan de los Morros se van. Aquellos, aquellos que participaron. Y los que no se pueden ir para allá se van para el Dorado. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Ah, mira, el gobierno nacional, los revolucionarios, las revolucionarias, todavía nosotros no nos hemos defendido. No hemos pasado el contraataque. Mejor dicho, nosotros lo que estamos es defendiéndonos, valga el término. No hemos pasado el contraataque. Nosotros estamos aquí esperando a ver qué pasa. Es que ellos creen que van a salir, van a darle un golpe a Estado al presidente Maduro y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Por eso es que decimos, siempre y lo decimos con toda la responsabilidad que asumimos nosotros y que nos caracteriza. Rondo no ha peleado, el pueblo no ha peleado, el chavismo no ha peleado. ¿Qué es esto? Que ellos creen que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, valga. Ahora, todo esto nos indica a nosotros que el comandante Chávez siempre tuvo razón. Y la ha tenido. Cada acción contra el pueblo debe tener como respuesta, de parte de la burguesía, debe tener como respuesta más revolución, más socialismo nuestro, más firmeza de lo que estemos haciendo. Luego nosotros vamos a atender. Aquí se va a ver un equipo especial, cabezado por nuestro querido hermanito Aristóbulo Ituri, para dar en varios frentes de trabajo. Primero es el comunicacional. No permitamos que los rumores sigan haciendo lo que está ocurriendo. No permitamos. Hay periodistas que parece que, periodistas no, pues reporteros digitales, perdónenme los periodistas, que parece que disfrutan cuando las cosas están ocurriendo, muertes, desórdenes, saqueos, disfrutan. Ahora sí se va a caer maduro. No, 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 por eso no nos vamos a ir, tengan la certeza. No será por eso. Ganen una elección, de acuerdo a esta constitución. Está aquí. Respeto estricto a esta constitución. Respeto. En lo comunicacional entonces, un plan especial, en los próximos días llegarán 200.000 combos del CLAC para ser entregados a todas las comunidades del Estado. La próxima semana estarán llegando. De hecho ya, ya comenzaron a llegar, ya comenzaron a llegar. Plan especial. ¿Por qué? Porque ellos atentaron pues y la gente entra en temor, ¿vale? Yo que tengo mi negocio y digo, lo cierro, ni me asomo por ahí, ni me asomo. El que tenga su negocio se asusta y eso es lo que ellos están tratando de hacer en nuestro pueblo, que nuestro pueblo se asuste. Terrorismo es terror. Es terror. Bandas terroristas de voluntad popular, bandas terroristas de primera justicia. Bandas terroristas que acompañan al señor Andrés Velázquez, que su único sueño es volver a ser gobernador del Estado de Bolívar. Ese no tiene ningún otro sueño. Ese es el único sueño que tiene él. Más nada. Tú le preguntas por algo que pasa en el Estado de Tachira. No, Bolívar. Porque es la ambición de cada quien de su parcela. Y aquí se dejan llevar ellos por su ambición de parcela y quieren que el pueblo haga lo mismo. Entonces tendremos el frente también de recuperación de los espacios dañados. Mientras ellos destruyan, nosotros construimos, ¿vale? Aquí el ministro de Vivienda y Hábitat, el ministro Manuel Quevedo, un plan especial de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para atender las zonas que fueron afectadas por la violencia y el terrorismo opositor aquí en el Estado de Bolívar. Y recuperar cosas tan hermosas, inclusive de aquí, de la zona histórica, casco histórico, ¿vale? A ese nivel tan sencillo que es organizarse y ganar una elección. ¿Por qué no lo hacen? Cumpliendo con esta Constitución, no cumpliéndole caprichos a nadie. No estamos para cumplirle caprichos a niños malcriados. Intentamos para que se haga respetar esta Constitución. Servicios, la atención de los servicios. Hoy nosotros llegamos aquí, críticas, nosotros lo asumimos. El problema del combustible, había colas. ¿Cómo nosotros vamos a pasar por una calle, llevamos la cola y nos vamos a voltear para el otro lado para no ver la cola? Claro, inmediatamente llamamos al ministro de Energía y Petróleo y se viene él mismo para acá para solucionar el problema del combustible aquí en el Estado de Bolívar. Él mismo se viene para acá. Él mismo. Por las instrucciones, pues, cumpliendo las instrucciones que está dando el presidente Nicolás Maduro de atender el Estado de Bolívar y que se restablezca la normalidad. Ya hoy no pudiera decir, si alguien viene hoy para el Estado de Bolívar y no le hizo caso a lo que escribió la gente de la derecha en estos días, dice que en Bolívar no pasó nada. Todo está tranquilo. Desafortunadamente hay heridas y hay huellas. Hay cicatrices de la violencia opositora. Gasolina y gas. Igual, pues, en el mismo caso viene el ministro. El tema de la seguridad. Ahorita tenemos 15 mil funcionarios por todo el Estado. ¿Acompañando a quién? A nuestro pueblo pacífico, ¿vale? Es a nuestro pueblo pacífico. Y todo aquel señor que quiera ejercer la política de forma terrorista, violenta, bueno, que asuma su responsabilidad, nosotros como gobierno estamos obligados a que se cumpla la Constitución y las leyes. Aquel que quiera hacer uso de la violencia, que asuma su responsabilidad. Para eso están las leyes, pues. Y ojalá los organismos del Estado funcionen y no comiencen mañana a dar excusas. Porque no tenemos elementos donde... ¿Cómo se llama? De convicción. Cuando está ahí fotos ahí, el tipo quemando un carro rompiendo la vida. No, no tenemos elementos de convicción. Está bien. Ojalá funcione todo. Luego hay, hoy, a las 6 de la tarde, va a haber una reunión con todos los dueños de comercio y establecimientos afectados. Y viene el ministro de la Banca Pública y estarán ahí los presidentes de los distintos bancos del Estado para apoyar a los dueños y dueñas de estos establecimientos para que reinicien su actividad. Eso usted, ustedes. Estamos saqueando 20 licorerías solo aquí en... Bolívar. ¿En Eres, pues? ¿Eso será titular en los diarios de la derecha aquí mañana? Para ver si la gente reflexiona y cree verdaderamente que lo que había era un acto de vandalaje y de terrorismo contra el pueblo del Estado de Bolívar. Ellos intentaron desde aquí desde Bolívar prender parte de un gran plan insurreccional nacional. No pudieron ni van a poder. Y todo como consecuencia al golpe que les dio el presidente Maduro con las decisiones que tomó con el tema monetario. Eso es la cosa. Si esa decisión no se toma, aquí no pasaba nada. ¿Qué iba a pasar aquí? Nada. Es respuesta a la decisión tomada por el presidente Maduro. Porque les dio donde le duele. ¿Saben dónde le duele? En el bolsillo. Le jorungó el bolsillo. El presidente Maduro lo dijo muy claro. Todo aquel que tenga bolívares de actividades ilícitas no va a perder su plata. ¿No lo dijo? Y lo ha repetido varias veces. Y el equipo que está acompañándolo está haciendo todo lo que tenga que hacer para que el venezolano que trabajó no pierda ni un centavo. Pero el venezolano extranjero, mafioso, ¿cómo nosotros le vamos a proteger? Un dinero proveniente de hechos ilícitos. Luego, el financiamiento para atender a todos los que tuvieron algún tipo de problema. Y se instala aquí la vicepresidencia social para la revisión de todos los temas del sistema de emisiones. El vicepresidente estará coordinando todos estos equipos. Y además, una instrucción que le damos al Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos sus niveles, desde la dirección estadal, direcciones municipales, direcciones parroquiales, los CLP, las VCH, patrulleros, patrulleras, a la incorporación de esto. Esto es un problema nada más del gobierno. Un problema también del partido. Y un partido que acompaña a la revolución. Un partido que debe estar ahí junto al pueblo, como lo hemos venido haciendo, pues. Pero reforzar aún más la actividad del partido para la recuperación total e integral de los espacios que fueron dañados por las acciones vandálicas, terroristas de sectores de la oposición y de las mafias. De las mafias. Mafias que se mueven alrededor de las minas. ¿No han visto ustedes videos de sacos y sacos de billetes? ¿No los han visto? Ahí están en las redes. Eso no lo ven la gente de la oposición. Eso no lo ven algunos sectores de la oposición. Solo es el hecho que aquí en el Estado de Bolívar hubo algunas manifestaciones que nosotros sentimos que hayan ocurrido y mucho más que hayan ocurrido en esta fecha. Pero además, luego de evaluar la actuación de nuestra Fuerza Armada y los organismos de seguridad, uno puede darse cuenta inmediatamente que está en una revolución. Porque esto hubiese sido un gobierno de la Cuarta República, aquí hubiese cantidades muertos en las calles, víctimas de la represión. Y esa tranquilidad que hoy nosotros podemos decir es gracias a la conciencia de nuestro pueblo y a alguien fundamental. La clase trabajadora del Estado de Bolívar que ha estado ahí expectante a los trabajadores y las trabajadoras del Estado de Bolívar. Ellos pensaban, no vale, aquí hay trabajadores conscientes, trabajadoras conscientes, pueblo consciente, mujeres y hombres conscientes, no van a poder. Y aquí estaremos nosotros en alegría, recuperando el ambiente navideño a estos compañeros que recibieron agresiones. Tratar pues en lo posible de atenderlos lo más rápidamente posible, para darle el término. Y que la paz nuevamente esté como está hoy, tranquilidad absoluta. Que quiera ver cómo está de una vuelta por cualquier calle del Estado de Bolívar. Inmediatamente uno comienza a recibir mensajes. Llegaron los burócratas, nos acusan de todo, al Estado de Bolívar. Nosotros estaremos siempre donde el pueblo necesite que nosotros estemos. Ahí van a ver ustedes este partido, ahí van a ver ustedes esta revolución. Perdón a los hombres y mujeres que están en esta revolución, siempre estaremos donde esté la necesidad de nuestro pueblo. Si hay alguna pregunta... Con el correo del Caroní, Marcos Valverde. Buenas tardes, señor gobernador. Buenas tardes. Tengo un par de preguntas, no sé si las sumo todas o voy una por una. Las dos de una vez. Ok. La primera pregunta es, señor Cabello, ha hablado bastante de mafias y ha insistido... Perdón, perdóname, tú eres de quién y tu nombre... Correo del Caroní. Marcos David Valverde. Continúo entonces. Ha insistido bastante en lo de las mafias. ¿Por qué entonces el gobierno ha sido incapaz de controlar esas mafias? ¿Es un asunto de incapacidad o de complicidad? No, los medios, le respondo una vez, los medios también son cómplices. Ok, pero estamos hablando del gobierno. Está bien, sigue preguntando. Sigue preguntando. Espero la respuesta. Sigue preguntando. La segunda pregunta es, ¿para qué sirvió ese toque de queda impuesto el sábado cuando ayer continuó un ambiente de tensión acá en Ciudad Bolívar? Y finalmente, hay comerciantes del Estado de Bolívar que, pese a todo esto que está ocurriendo, continúan denunciando que tienen que pagar vacunas para que sus negocios, funcionarios policiales, funcionarios militares, etc. Para que sus negocios estén resguardados. ¿Qué piensan hacer para combatir eso? Muchas gracias. Gracias a ti. Los grandes medios, sobre todo los de aquí, son cómplices de la violencia. Cómplices, cómplices. Actúan como agentes de... Actúan como agentes de la violencia. Nosotros hemos llamado a la paz todos los días. Aquí nos paramos nosotros a hacer llamados a la paz. Queremos paz para el Estado de Bolívar, queremos paz para Venezuela. No comulgamos con ningún tipo de violencia. Y no le hacemos fiestas a la violencia. A la violencia hay que pararla venga donde venga. Porque la violencia, por ejemplo, por ejemplo, alguna gente siente que una invasión norteamericana sería la solución para Venezuela. No hay balas, solo mata chavistas. No hay bombas, solo mata chavistas. Entonces, hay gente que cree que llamando a la violencia van a... Desde grandes medios, locales sobre todo, ¿no? Diciendo que el Estado está incendiado, que a esta hora todavía hay manifestaciones en las calles, o que los comerciantes... Lo que ocurrió es porque le están cobrando vacunas a los comerciantes. Son posiciones personales. Políticas personales. Nosotros reiteramos lo que va a hacer el gobierno nacional aquí en el Estado de Bolívar, junto al gobernador, junto a los gobiernos, aquí está nuestro alcalde, junto a los alcaldes, junto a los consejos comunales, junto a las UBCH, a los CLAC, es trabajar por la paz y la tranquilidad del pueblo del Estado de Bolívar. ¿Qué va a haber? Usted dice el toque de queda. Fue una decisión tomada. Una decisión tomada para tranquilizar a la gente. Que funcionó o no funcionó, es parte de la evaluación que nosotros estamos haciendo. No es nada. Pero nosotros no nos vamos a cortar la vena porque usted crea que funcionó o no funcionó. Esa es una oposición, una opinión personal suya. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Catherine Gutiérrez de el diario Primicia. Pregunta Catherine Gutiérrez. ¿Diario? Buenas. Bájame el micrófono. Sí, por favor. Buenas. ¿Piensan tomar algún tipo de medidas para que estos actos no se vuelvan a repetir próximamente? ¿Y si tienen algún indicio de responsables políticos que estén detrás de esto? Gracias. Mira, las medidas las estamos tomando desde el primer momento. Desde el primer momento. Cuando aquí se hacen llamados a la paz. Cuando aquí se tomó esta decisión. Tengo que fuera al alcalde que tomó una decisión en su momento. Es para llamar a la paz. Para evitar que se repitan situaciones de violencia. Lo que ocurre es que cuando hay un plan terrorista detrás de todo esto. Bueno, es difícil controlar. Plan terrorista de sectores de voluntad popular. Y te doy los actores. Sectores de primera justicia. Apoyados por medios de comunicación. Por periodistas también apoyados. Por comunicadores. Apoyados abiertamente. Que llaman a la violencia. Que el titular es... Ahora sí se acabó. El titular es... La batalla final será en Miraflores. Es más o menos. Más o menos. Es más o menos parecido. A lo que trataron de convertir esto aquí. A lo que trataron de llevar al Estado Bolívar y al pueblo noble del Estado Bolívar. Un pueblo trabajador de mujeres y hombres trabajadores. No es la violencia. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Responsable! Ahí fíjate hay 286 detenidos. 286 detenidos. Hoy están comenzando ya la presentación. Ante las autoridades del Ministerio Público. Ahí están. Tenemos ya... ¿Cómo se llama? Técnica forense... Informática. Informática forense. Informática forense, perdón. Todos los videos de empresas, de tiendas, de comercios, de viviendas que están en la zona. Ahí están las caras de los que están generando violencia. Ahí está. ¡Ay Diosdado! Diosdado Cabello. Preso. Preso. ¿Qué van a decir? Que no es una prueba. Cuando ves a una persona, a Diosdado Cabello, saqueando un negocio. Está en un video que pone precisamente ese negocio para su seguridad. ¡Ah! ¡Qué lástima que sea Voluntad Popular y Primera Justicia! Dirán algunos que apoyan a Voluntad Popular y Primera Justicia. Nosotros apoyamos la paz y la tranquilidad de toda la gente del Estado Bolívar. Hasta... 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 Claro. Hasta la gente opositora. Hasta la gente opositora que quiere paz. Nosotros estamos con ellos. Inclusive a los que insensatamente llaman a la violencia. Nosotros también queremos la paz para ellos. Queremos la tranquilidad para todos ellos. Y estamos seguros que se va a lograr. Este pueblo no es... No va a seguir eso. No va a seguir con violencia solo porque cuatro o cinco lo hagan. Que asuman su responsabilidad los que generaron todo esto y que las autoridades tomen las decisiones que tengan que tomar. Para eso están habilitadas. No será como dicen, por falta de cupo. San Juan de los Morros y el Dorado tienen cupo. No será por falta de cupo. Siguiente pregunta, por favor. No hay más preguntas, diputado, si desea agregar algo más. ¿No? ¿Ah? Solo eso. Yo les agradezco de verdad y le enviamos esta dirección nacional, este equipo político, el gobierno bolivariano, el gobierno bolivariano, el gobierno nacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y le enviamos un mensaje de paz y de tranquilidad a todo el pueblo del Estado Bolívar. En verdad, de corazón. Con todo el respeto. Todo el respeto, todo el cariño y toda la consecuencia revolucionaria de siempre. No es la primera vez. No es la primera vez que nosotros hemos tenido que meternos donde la gente no se quiere meter. No, no. Nosotros vamos. Tocamos la puerta. Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana. Pero no nos vamos a rendir ni le vamos a dar espacio a los que quieren violencia. Y se los volvemos a decir. Nicolás, no se va. Nicolás, no se va. Muy claro. Hoy es... Hoy es... ¿Qué hoy es? 19. 19 de diciembre. Vamos al recogimiento en familia. En tranquilidad, en paz. En paz. Si usted tiene una propuesta política como opositor, hágala en el marco de esta constitución. No se salga de ella. No se salga de ella. Aquí ya a ellos se les olvidó referéndum. Ya se les olvidó todo. Ahora Maduro renuncia. ¿Ya cuente qué? Reiteramos nuestra disposición al trabajo, reiteramos nuestra disposición a escuchar las propuestas para nuestro país. Y reiteramos nuestra disposición total y absoluta a combatir a aquellos que solo quieren la guerra, el terrorismo. De aquí no van a encontrar una mano que se les extienda, ¿no? Nosotros tenemos que asumir que la paz de todos los venezolanos está por encima de los caprichos de pequeños grupos. Muchísimas gracias a todos y a todos. Gracias. Gracias. Bien, así concluye esta rueda de print. Gracias.